En los últimos años, el crecimiento de las exportaciones de carne a Estados Unidos, Venezuela y a los países centroamericanos ha dinamizado el impacto de la ganadería como primer rubro de la economía nacional, atrayendo además grandes inversiones como la empresa mexicana Su Carne. Sin embargo, en los primeros seis meses de este año se aprecia una disminución del ritmo de las exportaciones de carne y cuatro de los seis mataderos que operan se quejan de que hay desabastecimiento de ganado que estaría saliendo de contrabando hacia Honduras. Ismael López conversó con ganaderos y representantes de los mataderos y nos cuenta la historia. La ganadería es uno de los motores más potentes de la economía nacional. La ganadería como economía es la que mejor y más rápido distribuye la riqueza que se da en el país. Recordemos que el 80% de los ganaderos son pequeños y medianos ganaderos, entonces el ganadero vende y recibe y percibe dinero semanalmente de la leche que vende. Entonces ese dinero que él ingresa semanalmente es el que le da la vida a los municipios, a las pulperías y toda la venda y todo el comercio que hay en esos sectores rurales. Por lo menos el 10% del Producto Interno Bruto depende de todas las actividades productivas e industriales, derivadas de la ganadería. El sector cárnico más el lácteo significó alrededor de 1.150 millones de dólares. Entonces cualquier cosa que pone en riesgo a este factor económico tan importante en el país, pues también pone en riesgo la economía nacional. Nicaragua es el país centroamericano que tiene más ganado. En el último censo ejecutado en el 2011, el ato era de 4 millones de reces. Actualmente los expertos calculan unos 5 millones y medio de cabezas de ganado. Nicaragua es uno de los países que tiene el mayor potencial para crecer. Digamos, Costa Rica con sus cotas de producción y su alta tecnificación, digamos, ya llegó al límite de producción. Honduras prácticamente es una ganadería que tiene muy dependiente de importaciones, lo mismo que Guatemala. Salvador es un importador neto. El único que queda como exportador neto es Nicaragua, que aún con bajos índices de productividad, es una de las actividades más importantes en la parte económica del país. Siempre anda como aportando 27 centavos por cada dólar que se exporta. Sin embargo, por rendimiento y productividad, la ganadería nacional es la más atrasada de la región. Hemos tenido una ganadería extensiva y extractiva de los medios que tenemos. Hoy ya prácticamente no tenemos dónde extendernos. Para incrementar tenemos que intensificarnos. Ahorita tenemos en promedio a nivel nacional que por cada manzana de tierra tenemos media unidad animal, o sea, como que tenemos medio animal. Nosotros podemos llegar hasta dos a tres animales por manzana. O sea, la capacidad que tiene Nicaragua en sus tierras, en lugar de 5.5 millones que tenemos actualmente, Nicaragua puede tener una capacidad de tener 15 millones de cabezas. El potencial ganadero del país atrae a nuevos jugadores. La última gran inversión viene de su carne. Empresa mexicana con 45 años de experiencia que compite en los mercados internacionales más exigentes. La inversión andaba alrededor de los 30, 40 millones de dólares en toda la parte de agricultura en aquel momento. Hemos seguido creciendo en la parte pecuaria y ahora con la terminación de la planta también, con el crecimiento inventario, capital de trabajo y todo, ya estamos cerca de los 120 millones de dólares. Eso ya incluiría todo el complejo de ganadería integral. El negocio de su carne consiste en comprar el ganado directamente en la finca de los productores. Lo engorda en estos corrales y finalmente lo lleva al matadero. Vamos a estar llegando ahorita cerca de 340, 350 cabezas en esta primera etapa. Pero en 350 cabezas para nosotros no son similares, por así decirlo, al resto de las plantas, porque en el caso de nosotros, cada uno del ganado que sacrificamos andan alrededor de 500 kilos. El promedio de sacrificio en nuestro país, en Nicaragua, anda cerca de los 400 kilos. Por consiguiente, nosotros metemos como 100 kilos más aproximadamente por cabeza en el momento de sacrificarse. Y adicionalmente, posterior, ya en el sacrificio, la cantidad de carne, por el tipo de proceso que nosotros hacemos, genera todavía un poco más de kilos. Los precios que la empresa mexicana paga por el ganado en pie son atractivos para los productores. Su carne tiene 20 años de estar en Nicaragua y ha estado compitiendo, ha estado en el negocio de compra y venta de ganado. Lo que hizo ahora fue instalar una planta para sacrificar el ganado que ya vendía y que ya comercializaba. Todas esas competencias son sanas. A esa competencia nosotros no le tenemos cuestionamiento, no le tenemos temor. En los últimos meses, el boom exportador está perdiendo dinamismo. Hasta mayo de este año hay aproximadamente una reducción del 10% de las exportaciones en cuanto a volumen. Nosotros del 2005 al 2011 veníamos creciendo a un ritmo del 16,5% en cuanto a volumen y aproximadamente el 23% en cuanto a valor. Pero a partir del 2011 para acá se vienen disminuyendo. Onel Pérez es director ejecutivo de la Cámara de la Carne. Aglutina al Matadero Central, Nueva Terra, Nuevo Carnic y San Martín. Antes de la incursión de su carne no tenían competencia en el mercado. Poder afirmar que la ganadería en Nicaragua está en riesgo porque está sucediendo en Nicaragua una salida ilegal de ganado que puede significar en el futuro que crezca menos el ato y que más bien disminuya el ato. Porque es que no solamente está saliendo el ganado macho, que es el que normalmente se sacrifica en los mataderos, sino que también está saliendo los vientres, vaquillas y ganado pequeños que son el futuro. Los mataderos están diciendo eso solo para querer cerrar la frontera. Pero si agarran estadística y en este tiempo nadie casi lleva ganado porque está el ganado delgado. Eso no lo dicen los mataderos. Canicarne estima que 12.500 reces salen de contrabando cada mes por la frontera con Honduras. Hay un registro ante CETREC subvaluado, con valores que no corresponden a la realidad del mercado del ganado en Nicaragua en el presente. Y la otra es que hay un faltante de novillos que no sabemos dónde están. Y si no están registradas esas salidas, pues obviamente, si no están registradas las salidas, no están en la producción industrial, no están en la matanza municipal, no están en la aportación en pie registrada ante CETREC, entonces se fueron furtivamente del país. Ese rojo que ven ahí, ese es el déficit. Esa es la cantidad de ganado que no se registró. Y esas son 290.000 reces en dos años, 2013 y 2014. Es decir, más o menos un promedio de 150.000 reces anuales. Ese ganado faltante es el producto que se está fugando, según la denuncia de la industria. Los mataderos se están repartiendo el pastel entre más personas. Y esto es algo bien importante, que los mataderos, la industria nacional por lo menos, con el ánimo de buscar cómo obligar al productor a venderlos a ellos y no perder ese espacio que tenían en la compra de ganado barato. Entonces, se han llevado en la balastra a todo el mundo. Han intentado, y lo han visto en todos los medios de comunicación, vincular a la ganadería con narcotráfico, con lavado de dinero, con contrabando y con desempleo. Álvaro Vargas es el vicepresidente de Faganic. La Federación de Ganaderos exige mejores precios a los mataderos. Aquí los mataderos te han pagado toda la vida como han querido. Entonces, como no son empresarios, son empresas, nada más, que es una gran diferencia. Como sabías cómo te iban a comprar, el 60-65% que la carne nosotros vendíamos es carne industrial. ¿Por qué? Porque no les interesaba buscar mercados, ni buscar mejores cortes, ni buscar otro mercado que te pagara mejor el producto que vos estabas ofreciendo. Entonces, ahora con la apertura del nuevo matadero que hicieron en el 34 y medio de la carretera Vieja León, la exportación de ganado en pie, debido a que no hay carne ya en los países centroamericanos. Entonces, también está saliendo ganado legalmente. Hay dos factores. Uno de ellos es que lo que arrastramos del año pasado del niño, mucha gente antes que se le murieron los animales, mandaron al matadero animales que no habían alcanzado el peso. O sea, lo que deberíamos de estar matando hoy, muchos de esos animales se sacrificaron el año pasado por el problema del niño. Por otro lado, hay mucha venta de ganado también en pie, que se está yendo de manera formal. Y según información de los países del norte, hay mucho contrabando de ganado que está saliendo del país. La verdad es que hay un desabastecimiento de ganado de 400 kilos en los mataderos. Y esto afecta a todos los mataderos, incluyendo a su carne. Este es terdero, este es ahí nomás se vende. Federico Tablada tiene su finca en Chontales. Invierte en ella todo el dinero extra conseguido por los buenos precios del ganado. El precio del ganado en pie ha duplicado su valor. El precio está, podemos decir, no es lo que realmente queremos los ganaderos, pero está un buen, un excelente precio en pie, ya que se está respetando un libre comercio, las fronteras están abiertas, aquí vienen y el mejor postor se le vende, pues el que mejor paga el ganado en pie o el ganado, el mejor matadero. Que venga, para eso hay un tratado de libre comercio en Centroamérica, el SICA ese es para que no haya fronteras en Centroamérica, somos un solo país, y así debe ser. Ellos tienen que estar a competir, a competir con toda la gente de Centroamérica. Si viene un guatemalteco y te ofrece dos dólares por kilo en pie, ¿por qué no se lo vas a vender? Los precios actuales son los más altos en su historia. Muy contentos porque se ha podido hacer más inversiones, se ha sembrado más semillas, más pastos mejorados, al hambre. Aún así, los ganaderos exigen mejores beneficios. Cuando vos te comparan precio con precio, solo te comparan el precio de la canal, pues que es de la carne únicamente, pero hay un montón de subproductos que forman parte del precio, porque ellos te pagan todo el animal por el precio de canal, pero a la hora que sumas y restas, debería estar inmerso o incluido los precios de los subproductos que se venden a ese canal. Siempre se paga única y exclusivamente la canal, pues que solamente las dos mitades del ganado, sin meter vísceras, cuero, patas, cabezas, le quitan todo y solo te pagan la carne. Yo tengo aquí dentro de los documentos una gráfica casualmente del precio, cómo se ha comportado en Nicaragua de enero, por ejemplo, del 2014 a mayo del 2015. El precio arranca en enero de 2014 en 3.14 y llega a 4.16. Cuando se establece un precio, que son los que están acá, eso incluye la red entera, es un precio integral, es un precio conglobado, se puede denominar, que incluye toda la red. Es que, para ponerle un ejemplo, cuando usted compra un vehículo, usted no compra la llanta, no compra el timón, el motor, las puertas, usted compra todo, de una sola vez. Productores e industriales coinciden en la urgencia de mejorar la productividad para terminar con el desabastecimiento desabastecimiento que aducen los mataderos y preservar así la ganadería. Lo que tenemos que apuntalar, como te decía inicialmente, es a mejorar la productividad, que en lugar que tengamos un ternero cada dos años, lo tengamos cada 12, 13 meses. Así vamos a suplir las necesidades del mercado, las necesidades del consumidor nacional y todos vamos a estar contentos. César Cruz ya está buscando mayores pesos en su ganado, los engorda en estos corrales. Esto es acortar el tiempo de engorda del ganado. Entonces, tradicionalmente, vos ganás 600 gramos en potrero y necesitas una manzana por cabeza. Aquí, con 50 manzanas, cuidamos 500 cabezas y aumenta 1.25 kilos diaria. O sea, recortas el tiempo a la mitad y duplicas la ganancia diaria del ganado. Para adoptar estos nuevos sistemas, se necesitan mayores inversiones. Es más rentable esto, pero necesitas más capital de trabajo para hacerlo. Porque necesitas un costo diario que es 5 o 10 veces mayor que el del potrero. Aquí, una ración diaria por cabeza te cuesta 45 cordos. Cuida 500 cabezas, 45 cordos a diario y asuma. Aunque usualmente suelen estar en polos opuestos, los gremios de productores de ganado y los mataderos industriales, agrupados en Faganic, Canicarne, Cadín, Upanic y Cosep, suscribieron recientemente un acuerdo demandándole al gobierno que de manera urgente nombre una contraparte para discutir y resolver los problemas que afectan a la ganadería. Y en primer lugar demandan que se investiguen las denuncias sobre contrabando de ganado en la frontera norte y sur y las subvaluaciones de ganado exportado en pie. Y reiteran que la exportación de ganado en pie debe comercializarse bajo el estricto cumplimiento de las leyes. ¡Gracias! ¡Gracias!